Saludos a todos y bienvenidos a un video gameplay más de Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba Hinokami que putan o las crónicas del dios del fuego estábamos en el capítulo 1 pasando la clipa final y estamos a punto de comenzar el capítulo 2 el demonio del pantano donde hay pantanos y hay demonios y hay muchas cosas pues vamos a comenzar al pueblo del noreste al pueblo del noreste Tanjiro acompañado de Nezuko pone rumbo al pueblo del oeste para completar su primera misión oficial como mata demonios corre el rumor de que en aquella zona desaparecen chicas cada noche Tanjiro sobrevive a la criba final y entra a formar parte de la fila están muy largos ya no se despongan de pausa y que no que No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.